Encantado de estar aquí y luego creo que fue todo bastante sencillo porque cuando las dos partes quieren es fácil juntarse y eso es lo que ocurrió así que que así fue y ya digo que fue muy rápido y muy bueno para todas las partes. Si estoy aquí es porque creo en este club y en esta plantilla. Creo que vengo a un gran club, a una gran ciudad, creo que estoy donde quiero, no sé que estoy donde quiero estar. Me habían hablado de un vestuario muy unido, uno al final no sólo evidentemente con Mateo sino con el staff, médicos, fisios y demás, delegado, te gusta preguntar y te transmiten que son un vestuario muy sano. Yo he tenido algunos cosas de ese vestuario y son muy sanos así que y conozco a muchos aunque no los haya tenido. Me parece que tenemos un vestuario muy bueno, ya digo muy comprometido y que yo creo que ese mismo compromiso es lo que en parte nos está tenazando. Gracias. 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 Gracias.